Bueno, en promedio, un reportero grande no gana un sueldo de $21,500 pesos. El canal que mejor paga pagaría $25,000 pesos, que tampoco es suficiente dinero. Que tú te pones a calcular cuando está el canal familiar, tú lo conjuga con los $25,000 pesos que paga un canal de televisión. En el mejor de los casos, esto queda muy por debajo. O sea, por consiguiente, nosotros quisiéramos que los directivos de medios de comunicación tomen eso en cuenta y revisen los salarios. ¿Cuántos son los sirios que la gente puede lograr a la hora de hacer su trabajo? ¿Qué más claves se llevaron a la hora de accionar al programa de visitas? Esa es una de las partes fundamentales a cual yo quisiera que les reitero que los dueños de medios de comunicación tomaran en cuenta. Porque el control gráfico toma todo el riego del mundo para poder lograr mejores imágenes, para poder hacer un buen trabajo para el medio de la trabaja. Entonces, eso no se está tomando en cuenta. Eso no lo toman en cuenta los dueños de medios de comunicación. Y nosotros quisiéramos que ellos tomen eso en cuenta. Porque nosotros somos parte fundamental de la comunicación comunicada. Y si nosotros, el que vea la televisión en su casa no va a poder ver los noticieros, porque nosotros somos quienes llevamos las imágenes a los medios de comunicación para poder transmitírselas al pueblo. Y que a través de la zona no va a poder...